Ahora, este sábado 27 de junio, es la inauguración de Inversiones y Distribuidora Don Seba. Don Seba, grábate el nombre. Don Seba, distribuidora de bebidas nacionales importadas de la mayor calidad en San Carlos. Es la inauguración de Inversiones y Distribuidora Don Seba, que se transforma en una disco bar este sábado 27 de junio, en su inauguración Armando, Armando su rumba al 27. En la calle Ayacucho, entre Sucre y Pais, antiguo pool de Cristina, ahora es Don Seba, Distribuidora de bebidas nacionales importadas de la mayor calidad. Su inauguración es el día sábado y se transformará en una disco bar. A partir de las 7 de la noche, con el sonido e iluminación de la Miniteca, Remember Dix Play. Remember, vacílate esta rumbita el próximo sábado 27. Con tu entrada, participas esa noche. Por uno de los cinco combos espumosos. Guarapuepiña, habrá rifas, sorpresas y mucho más. Me voy enamorando. También participas por una botella de José Cuervo. ¡Eh! Al estilo mexicano. Tendrás acceso a la zona wifi, para que compartas todo en tus redes sociales, para que vivas la experiencia de esa noche. Con Don Seba, ¿dónde queda? En la calle Ayacucho, entre Sucre y Pais, en el antiguo pool de Cristina. Sábado 27, inauguración de Inversiones y Distribuidora Don Seba. Que esa noche, el sábado 27, se convierte en una disco bar. No te la peles. Y vacílate lo nuevo. Don Seba. Y vacílate lo nuevo. No te la peles. Gracias.